El único que marca más goles que él es un chico que juega en una liga de un país que me he olvidado, no sé si es afganistano o cazaquistano, un chico que ha marcado más goles que él. El chico al que se refiere Mourinho es Alexander Zekulayevs y juega en la liga de Estonia, pero él ya no podrá ganar la bota de oro. Aunque ha marcado 22 tantos, su campeonato ya ha finalizado y además, tanto Cristiano Ronaldo como Leo Messi ya le han adelantado en el ranking. En las 21 jornadas ya disputadas en España, el portugués lleva 24 dianas, mientras que el argentino, con su gol ante la Real Sociedad, sumó su tanto número 23. Un año más, los dos jugadores de la liga BBVA están protagonizando, sin darse cuenta, una intensa lucha por alzarse al final de temporada con la apreciada bota de oro. De ganar la Cristiano, sumaría su segunda consecutiva, aunque en total serían tres, ya que ganó otra cuando estaba en el Manchester. Mientras que de obtenerla a Messi, el argentino la juntaría con la que ya ganó en la temporada 2009-2010. De blanco o de azulgrana, lo que es casi seguro, es que un año más el título de la bota de oro se quedará en la liga BBVA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!